12 12 De la 18 Pasa la casilla 30 Gracias Saloma Casilla 30 Y... Has caído en la casilla 30 Compañera Y esta es la casilla de nuestro lanzador de cuchillos Alberto Ivesna Bienvenido Alberto Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Fantástico. Venga, bienvenida Y... Bueno, tengo que decir una cosa Muy importante y es la siguiente Ha habido algunas pruebas Y para tu tranquilidad No, 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 espera Para tu tranquilidad no tenía que haber dicho eso Mejor tira Alberto, tira una demostración Y luego le explico en qué consiste Atención Atención Iba diciendo Iba diciendo que normalmente, habitualmente, nuestros concursantes se ponen ahí. Pero yo quiero subrayar una cosa. Que esta noche no te vas a poner tú ahí. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque esta prueba es muy peligrosa. Y voy a explicar por qué es peligrosa. Normalmente, ustedes han visto que cualquier otro lanzador de cuchillos, cuando hace un lanzamiento con la persona cubierta, suelen poner papel de periódico. Y yo les voy a descubrir el truco. El truco, en todo caso, es que ese papel de periódico ya marca algunos puntos que sirven de referencia para el lanzador. Y ya él puede lanzar hacia esos puntos en concreto. Bueno, pues, ese truco desaparece esa noche aquí en el Granjo de la Oca. Y Alberto lo va a hacer más difícil todavía. Tenemos aquí ese trozo de papel estraza, que es liso, no hay ningún punto de referencia. Y Vesna, por eso te digo que la que va a correr el peligro, en todo caso, es ella, se va a situar aquí en el panel. Tenemos siete globos blancos. Vamos a situar ese papel separado de los globos. Y él dice, él dice que va a intentar explotar el mayor número posible de ellos. Y ahora tu misión es decirnos cuántos va a explotar de los siete. ¿Yo? Lanzando diez cuchillos. ¿Diez? ¿No es así, no? Diez. Diez cuchillos. Va a explotar los siete. ¿Los siete? Sí. ¿Los siete? Bien. Llevas 440.000 pesetas, ¿cuánto te juegas? 140. 140. ¡140.000 pesetas! Pues, ¿prende está? Ánimo. Ánimo. Bueno, atención, ¿eh? Bueno, atención, ¿eh? Pues, Semi, esto es tremendo. Hay que tener en cuenta el cálculo tan exacto que hay que hacer para... y la distancia, que es mucha. Ah, pues... No, no. No, no, no. qué pena por uno para un momentito vamos a verse vamos a ganar la concursante hoy porque si no no se puede debería ganar pero no puede ganar porque la prueba era la otra de todas maneras debo decir que llevas 300 mil pesetas muchísimo dinero alberto gracias como siempre estupendo y yo